Yo, que fue un ladrón de corazones, que destrocé mil ilusiones, que me burlaba del amor Yo, que fue un ojal de los amores, y que a mí al toco tuve flores, no le estuve compasión Hoy, con ella me tocó perder, hoy estoy sufriendo, ya no sé qué hacer Me enamoró, me ilusionó, y se llevó a mi corazón, nunca creí que en el amor, algún día sería el perdedor Me enamoró, me ilusionó, y se llevó a mi corazón, nunca creí que en el amor, algún día sería el perdedor Hoy, con ella me tocó perder, hoy estoy sufriendo, ya no sé qué hacer Me enamoró, me ilusionó, y se llevó a mi corazón, nunca creí que en el amor, algún día sería el perdedor Por infinidad Por infinidad